¿Qué tal amigos de López Dórez Digital? Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Houston, Texas aquí a mi espalda el monumento al presidente George W. Bush que el viernes por la noche al filo de las 10.10 tiempo del centro de México falleció el presidente número 41 de la Unión Americana a los 94 años de edad George Bush deja un legado muy difícil de llenar no solamente aquí en la ciudad de Houston, Texas donde prácticamente él es adorado sino también un legado en la vida política norteamericana porque se va uno de los últimos que quedan republicanos moderados, conciliadores que daban no solamente dignidad a la oficina de la presidencia de los Estados Unidos pero también a toda la política norteamericana que se ha perdido con esta retórica antimigrante y también tan extremista que hemos visto en los últimos dos años George W. Bush, H. W. Bush perdón fue primero que nada el piloto naval más joven en la historia de los Estados Unidos hasta la historia todavía, entrando al armar los Estados Unidos a los 18 años de edad combatió en la guerra del Pacífico, en la segunda guerra mundial su avión bombardero sufrió daño y casi pierde la vida cayendo en el océano Pacífico fue rescatado después de dos días de estar solo en alta mar eventualmente se casa con su esposa Barbara Bush y duró ese matrimonio más de 7 décadas, 73 años hasta que Barbara Bush muere este pasado mes de abril de este presente año él fue congresista federal por parte de Houston también fue director, perdón, primero fue embajador de las Naciones Unidas por los Estados Unidos fue director de la CIA, fue vicepresidente de los Estados Unidos bajo Ronald Reagan en 1980 y en 1988 se convierte en el presidente número 41 de los Estados Unidos hay que recordar también bajo su magnato no solamente derrocó el régimen de Noriega en Panamá también acabó con el régimen de Saddam Hussein con la guerra del Golfo y también hasta los finales del mismo formó el primer tratado de libre comercio de América en la historia de América del Norte el TLC que hoy ha sido reemplazado con el tratado de libre comercio también de Donald Trump señor, sus últimas palabras fueron yo también te quiero cuando estaba en el teléfono con su hijo junto con él estaba su amigo toda la vida James Baker su ex secretario de Estado y bueno pues se va una vida completa una vida de un hombre que entregó todo por esta ciudad y también por el país muy querido él también además los restos del presidente Bush vuelan el día de hoy que es día de luto nacional a nivel de todos los Estados Unidos por decreto presidencial vuelan a la capital de la Unión Americana por el avión de Air Force One serán velados en la capital, en el Capitolio del Congreso de los Estados Unidos también el miércoles habrá una misa, su funeral oficial con presencia de todos los presidentes vivos en la Unión Americana Carter, Clinton, obviamente su hijo George Bush y también el presidente Obama y también el presidente Trump aún con el pleito que tenían entre sus familias pues va a estar presente también el presidente Trump después regresará el jueves aquí a Houston lo velarán en la misma iglesia donde fue velada su esposa apenas el mes de abril después tomará un tren, un tren especial que se llama el ferrocarril número 4141 construido especial para él que lo llevará desde el centro de la ciudad de Houston, Texas hasta College Station donde son el campus de la Universidad de Texas donde se ha enterrado junto a su amara Bárbara y pues ahí en las afueras de su biblioteca presidencial dando así el fin de esta semana de ceremonias en conmemoración de uno de los presidentes más queridos e insisto, el ciudadano más distinguido quizás en la historia de la ciudad de Houston, Texas por supuesto estaremos al pendiente de todos los detalles yo soy Francisco Villalobo reportando aquí en la ciudad de Houston, Texas saludos en un día de luto nacional por la muerte de George H.W. Bush